Sebastián Hacha, director de Prodesarrollo, indicó que es fundamental generar incentivos a los ciudadanos para pagar sus impuestos y lograr así recuperar la confianza hacia el gobierno. Sostuvo que es importante que los contribuyentes puedan observar detalladamente los gastos de las diferentes entidades, con el fin de que todos puedan exigir y plantear las mejoras pertinentes. En ese sentido, indicó que ya se cuenta con una plataforma llamada Reloj del Gasto Público, en donde se pueden encontrar todos estos detalles. Básicamente, nosotros decíamos que si pudiésemos redireccionar los gastos superfluos del presupuesto hacia la formalización de la economía, invitando a la gente, pequeños gestos, que vos, yo, la gente que nos está viendo, podamos recibir una nota de la SED, donde diría, ¿sabes en qué se gastaron tus impuestos? En esto, en esto, en esto, en esto, como lo hacen países como Reino Unido, Australia. Sería realmente fantástico, porque te invitaría a ser parte de esa contribución. El hecho de plantearnos nada más con el reloj de la deuda, el reloj del gasto público, que ustedes pueden encontrar en pro.org.py, donde dice reloj de la deuda, podemos ver cuánto gastamos por segundo, por ejemplo, en seguro VIP de funcionarios públicos, seguro odontológico, en cartones, papeles y fotocopias. 81.000 millones de baraníes, es decir, gastamos más en eso que en el presupuesto de la Secretaría de la Niñez, que es de 74.000 millones de baraníes. Por eso hicimos el reloj de la deuda, para que a través de ustedes, a través de sus plataformas digitales, la gente pueda entrar y podamos, primero, conocer, hacer, segundo, indignarnos, tercero, reaccionar. Este presupuesto quizás ya haya pasado, pero para el año que viene nosotros tenemos que estar preparados, muy preparados, para que las flechas apunten todas en una misma dirección. Todos los ciudadanos, todas las ciudadanas, debemos tratar de poner nuestros tweets a nuestros legisladores, a nuestros ministros para decirles, este gasto no puede seguir así. Y creo que hemos visto que en este país se puede cambiar, se puede cambiar políticas públicas con la presión social a partir de las redes. Sostuvo que el aumento del tope del déficit fiscal, como medida anticíclica, no permitirá dinamizar la economía si no se logra controlar el gasto, y esto no permite garantizar a la ciudadanía que los recursos sean direccionados a inversiones. El problema es que si seguimos gastando así de mal, no sé si vamos a poder dinamizar la economía. Tenemos que gastar mejor. Entonces, en este año, que inicia ahora con este presupuesto, que tiene un déficit aumentado, lo que tenemos que tratar de hacer es que estos gastos que nosotros estamos diciendo se redistribuyan. Tenemos que hacer, tenemos que empujar para que el presupuesto no sea más el botín de unos pocos privilegiados. Y por eso es que queremos mostrarle y que la gente pueda ver y nos pueda ayudar, porque la página tiene una posibilidad que nos dice, si quieren saber de qué institución, díannos. Y nosotros le buscamos. ¿Cree que está garantizado que esto se gaste solamente en obras públicas? No. Y me guío solamente por la… Esperanza tengo ahora, lo último que se pierde, pero no tengo expectativas porque la deuda pública tiene ya una inercia que no sé si se va a poder cambiar de un año a otro. Entonces, por eso mismo tenemos que ser el doble de cuidadosos en lo que se va a gastar. Finalmente insistió que un mejor direccionamiento del gasto es lo que alienta a los contribuyentes a la formalización.